La cooperativa Esmeraldas Libre del sector de las Malvinas, al sur de Guayaquil, asegura que se han incrementado los robos y la venta de droga en esta zona. La policía, por su parte, anunció que incrementará los patrullajes en el sector. Los moradores de la cooperativa Esmeraldas Libre, en el sector de las Malvinas, al sur de Guayaquil, aseguran estar atemorizados por los robos que se dan en la zona. Andan a pie, comen bicicleta y moto. Sondean a la persona, que van saliendo a la rueda y lo atracan. Es que al momento que ellos no tienen para comprar su sustancia, pasan los carros vendedores de cola, de cerveza, andan pidiéndole dinero. Al momento que ellos ya no le quieren dar una propina, ya comienzan ellos con los asaltos. Más que todo no es por comida, ellos más es para mantener su vicio. Y esta situación es lo que más les preocupa. El consumo y venta de lo que es la reconocida droga H. Tanto que la juventud se está perdiendo y a la vez nosotros como moradores, que hay un comité barrial que es Esmeraldas Libres, solicitamos de manera acomedida que la Policía Nacional, en conjunto con la comunidad, nos ayude en lo que es una intervención en el barrio. Ya necesitamos que intervenga el barrio para tratar de recuperar los chicos que todavía no caen en esa droga de H. Aquí en la Malvina parece zona de zombies. Hay cualquier gente de jóvenes, drogados, que caminan como son en la calle. Digamos como que estuvieran, andan perdidos porque es palabra. Salen a comprar y lo encierran a un humo porque no tienen siquiera respeto que uno va pasando para disimular. No, si es posible el humo se lo fumó en la cara. Ellos de que fuman, pasan fumando como que fuera un cigarrillo cualquiera. Hay ganillo, no hay ganillo, a uno lo bombean por ahí. En la calle, en la calle, así como usted va caminando, ellos van haciendo sus cosas. Por eso todo mundo ya está cansado de esto, esto parece que ya no hay componte. Frente a estas denuncias, la policía del subcircuito Malvinas se reunió con los moradores y ofreció incrementar los patrullajes en moto y a pie en la zona. Acentuar el patrullaje en este sector, atentos a lo que pueda pasar y todo lo que está pasando para tratar de prevenir que más jóvenes se incluyan en este mundo lo que es de las drogas. Ya que nosotros estamos trabajando a diario para erradicar en su gran mayoría lo que es el consumo de drogas. Además, la activación de un chat comunitario. Nosotros venimos manejando con un grupo de WhatsApp en el cual nos encontramos inmersos los contactos de los servidores policiales del sector y la ciudadanía como comunidad. Entonces, ellos van a exponer sus novedades, sus inquietudes y nosotros damos una solución a lo que ellos requieren. Y adoptarán nuevas estrategias para combatir la inseguridad. En caso de que se encuentre drogas, llevar a la persona prendida entre la categoría competente. A lo que va del año hemos tenido más o menos unos 10 aprendidos de lo que es por tenencia ilegal de sustancias. Informó Rosalena Vasconés.